¡Eh, no, eh! ¿Qué pasa? Voy a demostrarte que tienes un buen amigo. ¿Y eso? Jura que no te lo decís a nadie. ¿Que no? ¿Que no se lo digo a nadie? No, pero con la boca chica no, con la boca grande. Te lo juro con la boca grande. Toma, ya no lo quieras, fío pa' ti, te lo regalo. ¡El hornito rinco! No me digas que serás guindado el gordo maligno. Guindado no, se lo he confiscado, como hizo un severiano. Joder, eres un fenómeno, macho.